Pues aquí seguimos la 11 y 38 minutos en esta caseta municipal, ambientazo tremendo... ...me dicen que algo de viento fuera, pero aquí dentro la verdad es que no se nota, que se trae la gloria... ...así que les invitamos a todos ustedes, a venir desde aquí, a disfrutar de esta noche de feria con nosotros... ...y visita ahora en nuestro set, Indalecio Gutiérrez, muy buenas noches... Buenas noches Alfredo, es un placer estar con vosotros, con la televisión pública almeriense... ...y con los ciudadanos, que son los que también nos ven a través de las cámaras de Interalmería. Es una forma de tener ese nexo de unión con aquellos que no pueden venir a la feria, no pueden venir al recinto... ...es el compromiso de la televisión, no puede ser otro, con un servicio público... ...llevar los sonidos, no faltan los sabores, no se pueden llevar, de momento, de momento... ...todavía no se puede, le veremos a ver dentro de unos años con la televisión interactiva que podríamos ver... ...ya veremos, ya veremos, ya veremos... ...bueno, el responsable de un año más de la caseta del Partido Socialista... ...eso me toca a mí siempre... ...¿no hay otro o qué pasa? ...es algo que ya llevo yo conmigo... ...o lo haces muy bien... ...bueno, hombre, la caseta en su momento tuvo sus problemas, la feria... ...la feria es complicada, no despega, lo podemos ver... ...todos los años hablamos, el equipo de gobierno yo sé que pone su buena intención... ...pero no despega, la feria hay que hacer un análisis profundo, sobre todo la feria de la noche... ...la feria de mediodía parece que sí, que va llevando su ritmo... ...la feria de la noche, entonces la caseta tuvo sus problemas, tuvimos que trabajar mucho... ...y bueno, hoy en día funciona muy bien... ...normalmente suele estar bastante llena... ...hombre, los primeros días de feria son flojos en todos los sitios, ¿no? ...pero bueno, pues... ...estoy contento, estoy contento, cuando ya venga otra compañera, otro compañero... ...a tener la responsabilidad, pues bueno, pues ya... ...yo le ofreceré mi... ...mi sabiduría acumulada, ¿no? Tu experiencia, ¿no? Tu experiencia. Tu experiencia. Bueno, esa es una experiencia, ¿no? El ver la feria de otro punto de vista, ¿no? Desde el que está detrás de la caseta, en la organización... ...en fin, pendiente de que todo esté bien en cada momento. Tengo una anécdota, algunas veces cuando vamos a la comisión de feria... ...que la propusimos nosotros, y... ...bueno, va funcionando poco a poco... ...me dice Ana Ocal... ...¿tú cómo vienes, como casetero o como concejal? Yo, bueno, tengo las dos vertientes... Oye, pues es interesante tu punto de vista. Sí, sí. No solamente como político, sino también como responsable de la caseta... ...que también tendrá su opinión al respecto. Me ha valido para tener mucho contacto con los feriantes... ...y los feriantes te trasladan sus problemas. Yo creo que... ...sin ánimo tampoco de hacer una crítica... ...yo creo que se podría mejorar y habría que escucharlo. Ellos tienen muchas ideas... ...llevan muchos años aquí... ...te dicen, por ejemplo... ...no es normal que los puestos de comida estén todos en un sitio... ...habría que intercalarlos... ...ellos... ...todos los años nos vienen a hablar conmigo... ...tú que sabes de esto... ...tú que estás aquí... ...que tienes contacto con nosotros... ...te trasladamos a estos problemas y... ...es verdad que desde este punto de vista... ...tienes mucho contacto con todo lo que es la feria de la noche. Bueno, quedan cosas por hacer... ...en lo de la feria, en el asunto de la feria... ...y en lo político y en lo que concierne a Almería... ...nos presentan, lo hemos hablado estas noches... ...y lo seguimos hablando, hace un rato con Amalia Román... ...con Ana Martín de la Bella... ...va a ser un otoño interesante, calentito. Hombre, tenemos un otoño previo a las elecciones municipales... ...y evidentemente los partidos... ...nosotros vamos a plantear nuestra alternativa de gobierno... ...a la ciudad... ...pensamos y creemos que la ciudad... ...lleva muchos años... ...con un gobierno del Partido Popular... ...y está estancada y necesita... ...un cambio y bueno... Vuestra apuesta es una candidata, es una mujer... Sí, hemos apostado por una mujer, Adriana Valverde... ...creo que es una persona muy preparada... ...viene con un aire fresco... ...con unas ideas diferentes... ...y luego también hay que tener en cuenta... ...nosotros tenemos muy buena relación con muchos de los ministerios... ...hoy en día del gobierno de Pedro Sánchez... ...y queremos... ...traer inversiones aquí a la ciudad de Almería... ...que hace falta, que falta hace... ...sí... ...lo primero que queremos... ...poner en marcha y solucionar es el problema de la infraestructura ferroviaria... ...en ello estamos, aunque... ...parece que no, pero hay un trabajo... ...el contador aquel que todo el mundo hace referencia y nos ha parado, ¿no?... ...sigue estando ahí, seguimos trabajando... ...hemos... ...Fernando Martínez está permanentemente desde Madrid... ...hablando con el secretario de Estado, nosotros también... ...y es un tema para nosotros prioritario, prioritario... ...y... ...lo que pasa que es que... ...aquí se decían muchas cosas, pero cuando llegó el nuevo ministro... ...se dio cuenta que había cosas que no estaban prácticamente... ...ni planificadas, ni los estudios... ...entonces bueno, se está encima, se está abordando el tema... ...y es una prioridad para nosotros y para el gobierno de Pedro Sánchez... ...solucionar el vacío que hay... ...la isla en la que está convertida Almería... ...a nivel de infraestructura ferroviaria. Hay muchos frentes... ...han mencionado las elecciones municipales... ...que las tendremos el próximo mes de mayo... ...se rumorea, se... ...digamos, se adivina... ...elecciones también autonómicas en el otoño... ...sí... ...¿podría ser? ...es una posibilidad... ...una posibilidad... ...que se adelanten... ...las elecciones autonómicas... ...corresponderían en marzo o en febrero... ...pero hay una posibilidad bastante... ...cierta y grande de que... ...se adelanten a... ...al otoño... ...lo cual tendríamos unos meses de... ...de gran movimiento... ...ya empezamos... ...a partir del 1 de septiembre empieza... ...la época electoral... ...vienen... ...la autonómica... ...municipales... ...europeas... ...y probablemente... ...las generales... ...tampoco tarden mucho... ...en caer después de... ...del verano... ...siguiente... ...ah... ...bueno pues ahora que estar ahí... ...atento a ver... ...cómo se puede todo... ...y sobre todo... ...en mi vertiente de secretario de organización... ...también tengo que estar encima de... ...claro... ...todas estas cuestiones a nivel... ...electoral... ...y sé que se me avecina un tiempo... ...un tiempo duro... ...pero bueno... ...al final va a echar de menos la caseta... ...ya verás... ...sí... ...vas a preferir estar en la caseta... ...que en todos los... ...las elecciones son muy duras... ...es lo más duro... ...a lo que se enfrenta... ...un político... ...y por ende... ...la organización... ...es lo más duro... ...es un... ...no vivir... ...un sin parar... ...permanentemente en la calle... ...permanentemente... ...en todos los frentes... ...internos... ...medios... ...pues deseamos suerte... ...que desea leve... ...bueno... ...es lo que toca... ...ya cuando... ...ya ocupe tu responsabilidad... ...y otro compañero o compañera... ...ocupe la mía... ...pues... ...le tocará también... ...Dalecio... ...muchísimas gracias... ...gracias a ti Alfredo... ...que tengas buena feria... ...lo mismo digo... ...que tú deseas... ...nos vamos... ...eh... ...nos vamos a... ...a un acto que ha tenido lugar... ...esta mañana... ...también que tiene que ver... ...con el mundo taurino... ...concretamente con el foro cultural... ...3 taurinos 3... ...parte importante de la feria... ...el mundo taurino... ...el próximo miércoles... ...arrancará... ...la... ...la feria taurina... ...en honor a la Virgen del Mar también... ...eh... ...una feria en la que además... ...ha anunciado su despedida... ...o mejor dicho... ...su paso atrás... ...el matador almeriense... ...eh... ...Ruiz Manuel... ...y... ...y bueno evidentemente... ...actos como los que se han celebrado... ...esta mañana... ...sin duda alguna... ...pues vienen también... ...a engrosar... ...el... ...el programa de actividades... ...en torno a la feria... ...y en torno... ...evidentemente en este caso... ...a la feria taurina... I can't deny all of these feelings buried deep inside I'm out of reasons and I don't know why I never even tried to put up a fight I don't know why Well, in Almería, in general se puede aplicar a cualquier plaza de toro Lo que nosotros pretendemos con esto es dar a conocer de manera Vamos, yo lo voy a hacer incluso de manera científica Sí Me voy a apoyar en una ciencia, en una técnica y en una tecnología La ciencia sería la óptica y la tecnología sería la optometría Que es la que mide todos los datos, la que toma todos los datos Entonces, desde ese punto de vista voy a explicar cómo un aficionado debe de ver la bravura Y después tenemos una segunda parte, que no voy a hacer yo Sí, sí Que va a ser un invitado de lujo Y ese invitado de lujo se verá luego Bueno, en realidad es Enrique Ponce el que va a explicar el torero Él lo va a explicar Entonces yo voy a hacer la parte del toro Porque la parte del torero, teniendo la posibilidad de que lo haga Enrique Ponce Sería un atrevimiento, vamos Sería para matarme Bueno, peor, peor que una osadía Cuéntenos, Juan José ¿Qué parámetros podía dar para una persona que no llega a ser aficionado 100% Pero que sí le gusta el mundo del toro? ¿Parámetros sobre cómo ver una corrida de toros? Bueno, lo primero que tiene que ver, que es lo que vamos a empezar nosotros a ver Es que en un cartel de toros siempre hay dos partes, indiscutiblemente hay dos partes Pero normal, que es el toro y el torero Y normalmente el aficionado se olvida del toro Entonces yo lo que voy a hacer aquí es la parte del toro Dar a explicar cómo tiene que ver un aficionado al toro Cómo tiene que ver su bravura, que es fundamental Y explicar por qué, científicamente, por qué Esos parámetros de la bravura, que son tres nada más y nada más Aunque después, pues claro, evidentemente se pueden ir complementando con otros Pues hay que verlo Y hay que verlo, además lo voy a explicar científicamente Con vídeos que no son solamente taurinos Sino también, como he dicho antes, apoyándome en la óptica y en la optometría Esos parámetros que usted ha sacado, me imagino que será para verlo en directo ¿O un aficionado a través de una televisión de plaza? No, 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 para verlo siempre el comportamiento del toro Se refieren al comportamiento del toro Da igual, aquí lo vamos a ver en vídeo, evidentemente Pero bueno, cuando un aficionado llegue a la plaza Lo va a ver de manera palpable Lo va a ver directamente, de manera real, claro Pero bueno, la manera de verlo es lo mismo aquí que en la plaza Esos parámetros están siempre o no están dentro del toro Que están, es bravo, que no están Y me imagino que para llegar a estas conclusiones habrán sido años de estudio No solo de ser un aficionado, sino de estudio Bueno, no, no, simplemente de ver corrida de toro Y de interesarse, pues un poco por esto Dedicarle, que hay que darle tiempo Pero es como que hay que darle tiempo a todo A tu profesión, a la profesión del cámara A cualquier cosa en la vida hay que dedicarle tiempo Y si te gusta y bueno Tienes quien te lo explique Porque yo, todo lo que voy a decir aquí yo me lo he inventado Evidentemente recogido de gente que sabe Recogido de estudios de técnicas Como he dicho antes Y yo lo único que he hecho es recogerlo e intentar Que eso es lo que voy a intentar Explicarlo lo más fácil y sencillo posible Y una última pregunta Yo sé que a lo mejor no me gusta siempre hacer una valoración Previa al cartel taurino que va a comenzar en el Peno Unos días en Almería ¿Qué le parece ese cartel de toros y de toreros? Bueno, de toros es pues casi lo que hay Lo que se da en todas las plazas del tipo de Almería Y los carteles Pues yo creo que recogiendo el sentido de la afición Lo único que no encaja posiblemente Sería la última corrida La de Rejones Por el formato que tiene, etcétera, etcétera Entonces eso yo lo creo que lo que Yo recojo el sentido general De todas maneras hay un cartel Que realmente es extraordinario Un cartel que, por ejemplo, ayer en Malac Que se dio un cartel muy parecido La plaza se llenó Y antes de ayer, el jueves Que se dio un cartel muy parecido también Pero solamente con Enrique Ponce y el Julio Y digo Ventura por delante Pues también, o sea que el cartel del jueves Es un cartel excepcional Para cualquier plaza de toros de España Juan José Torres, muchísimas gracias Para haberme atendido A vosotros, a vosotros siempre Bueno, Alfredo, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora Es quedarnos a ver Esa exposición que va a hacer Aquí en el Club Catamarando Juan José de Torres Gracias, Noelia Que guapa, por cierto Guapa mis compañeras O sea, Maña José Noelia Raquel En fin, no me puedo quejar Y guapa también ella Cosas como son Alejandra, Buenas noches Buenas noches, Alfredo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás cómoda? Sí, muy cómoda No, es una silla muy bonita Sí, y muy confortable Si te gusta, te digo dónde la puedes comprar ¿Sí? ¿Dónde? Se llama esto... ¿Huelen Mago? Sí, me han dicho que está súper bien Bueno, tú lo puedes imaginar Tiene unas ofertas espectaculares Un diseño Un tremendo Y una atención personalizada Madre mía, me encanta Y las instalaciones Enormes Te puedes perder allí Puedes encontrar lo que quieras y más Sí, colchones Una cosa Sofás Sillón El salón para tu casa Un dormitorio Todo lo que necesites y más Bueno, después de esta cuña publicitaria Que no podemos marchar Oye, que no puedo... Tenemos que presentarlo ya Lo iba a dejar un poquito más Pero es que es la sorpresa de la noche No me lo esperaba Claro, aquí traigo al fundador De Muelen Mago O Manuel Amar No, no, oye No Buenas noches No oigo No, ya, a ver Que no escucha Don Manuel no escucha Es que hay que solucionarlo Es que está la horqueta sonando Nada, vamos a ver Que no me cae bien la oreja No Si hace falta agrandamos la oreja Podemos hacerlo A ver si es que Se lo podemos Se lo ponga de alguna manera Dite algo Que yo que bienvenido Que bienvenido a esta casa Sí Bien todo Yo te lo pago bien Esto es Casi Casi un golpe de mano Porque yo no esperaba Estar aquí Pero Ya me sirve Para decirle a la gente Almería que adiós ¿Cómo que adiós? Yo voy ya como Juan José Padilla Tirando ya Como Miguel Río Que se ha despido ya cinco veces Pero bueno Sí, mi abuela es un poco así Usted despide Diez mil veces Antes de irse No te puedes seguir Tengo años ya Para repartir No te puedes seguir Bueno Pero bien Bien Y agradecido Por estar aquí Y no te caes De tu nieta Que la has dejado ahí Por algo será Y todavía no he sido Y ha caído por las manos Verdad que sí Verdad que sí Oye que bien Que me ha quedado Los dos juntos Sí No hemos venido de feriante Porque hablamos a menudo Del abuelo Y de cómo está Y de lo que hace Y tal Y me ha dado la gracia de verlo No es darle cepillo a la nieta Es que se lo ha ganado La que vale, vale La que vale, vale Manuel Ahí está ¿No? Digo yo Bueno Oye que han quedado muy bonitos Los muebles El 6 de este año Me han quedado muy cariados Y si yo me gusta Me dice ¿Por qué no te repanchines? Es que si hago así me duermo Después del cansancio Esa cosa Está muy cómodo Muy bonito Y un diseño muy fresco Sí, así Fíjate que yo pensaba Que los cactus eran de verdad Sí No, está muy conseguido La verdad Te prometo Te prometo Que estuve un tiempo Sin tocarlos Pensando que eran de verdad Y hasta que tímidamente Dice Ay no No, estos son de verdad Dale el pego Oye que bien Porque la verdad Que si hay un lugar En Almería Donde encontrar diseño Donde encontrar buenos precios Tú lo decías Un servicio Una atención Personalizada Es muebles mago Esto no es de un año atrás Esto viene de largo Es una historia Es toda una vida Dedicada a esto Pues aquí La prueba de accidente Está aquí a mi izquierda Y bueno Es algo que Lo empezó él Y hay que seguirlo Y hay que construirlo Seguir construyéndolo Y lo más importante Seguir manteniéndolo ¿Te da muchos toques de atención o no? Bueno Ya me da menos Pero lo ha recibido ¿No? ¿Qué? Y yo que lo ha recibido Los toques Sí, sí, claro Por supuesto Él siempre me lleva muy derecha Claro, porque debe de ser complicado ¿Me escucha bien o no? No, yo no lo oigo bien Digo que debe de ser complicado Después de tanto tiempo Al frente de la empresa Haber dado el paso atrás Y ver los toros Desde la barrera Eso es para pasarlo Claro Porque te hace algo Y de pronto te ves desplazado Claro Que ya no eres Ni tú Ni nada Que se parezca a ti Pero estoy contento Y de pronto ves Como las cosas se hacen de otra manera Hay que aceptarlo Y además bien Bien Porque también Lo estás haciendo bien Ah, bien, bien Eso es lo que yo quería escuchar Lo estoy haciendo bien Sí Me lo dije en privado Me lo dije en privado También, ¿no? También Bueno, entonces ¿Y esta noche de café y de feria? Pues nada Vamos a dar una vueltecita Es que hacía ya casi tres años Que no venía Y han quitado Un montón de casetas Es verdad Hay que montar una caseta De muebles magos Sí Bueno Mobiliario no va a faltar Por eso digo yo Un mobiliario bueno Para la caseta Un decorado 1800 sillas 2000 Mesas resistentes Claro Para comer, beber Golchones Para descansar Una zona de descanso De chilaos Exacto ¿Eh? Piénsatelo Piénsatelo Me lo pienso Me lo pienso Ya lo estoy viendo Sí, y yo también Un poco lejano Los magos de la feria También Qué bonito ¿Quieres un momento de relax? Ven a muele el pago Sí, sí, lo veo Lo veo Y que esto de la cuña Lo he cogido muy así No, se te da bien Se te da bien Para que no vamos a engañar Oye, este verano Me dices que ha ido bien la cosa Sí Ahora en feria Imagino que horario especial Sí, exactamente Ahora tenemos el horario De lunes a viernes De nueve y media A una y media Para así también Nosotros disfrutar de la feria Descansar un poquito Y bueno Que también hay momento De relacionarse con los clientes Con el ambiente que hay Y bueno Es necesario esa pausa Y me encanta el abanico ¿Te gusta el abanico? Me encanta Además, mira Me pega mucho Perfecto Es verdad Y es total outfit ¿Total qué? Outfit Ajá O sea Que sí El vestuario Ah, vale, vale Es que en el barrio Alto de Inglés Nos manejamos regular Tú eres claro, normal Bueno, yo Tú vas a ver Digo Que has cambiado De un día a otro Antes ayer A Gua El exalcalde de Gradu Sí Que te vi en la tele Cierto Y ayer A Pérez Nava Que te vi Cierto Y ahora tenía otro político Y ahora Esta que no sabe de política No La política No sabe de política Pero sabe de manejar El negocio bien Y de marketing Es lo que más vale Y de imagen Y De lo que me gusta De lo que me gusta Claro, claro Bueno, ¿qué vais ahora? Hay que saber Torear con la derecha Y al natural Y en toda la plaza Y en toda la plaza Y en toda la plaza ¿Tú te vas a llevar a tu abuela ahora? Bueno, dice que si nos montamos en algún cacharro Y bueno ¿Tu abuela te ha dicho eso? Yo, pero después de la entrevista Que me dice ¿Qué dice? ¿Que vais a los cacharricos ahora? Habrá que subirse algo ¿En qué vais a subir? Pues no sé Ya, ya Un ratón vacilón O algo de eso Por favor, quiere un selfie Quiere un selfie De un ratón patriarro Qué bárbaro Y ya Es diciendo adiós al mundo No No hay que No No te voy a decir adiós Por mucho que lo repitas No, no Ni mucho menos No, no se lo permitimos No, aquí queda Hay que dar mucha guerra todavía Hay que dar mucho Sí Que sea abuelo No, no pasa nada Pero está perfectamente Está perfectamente Es que mi abuelo tiene Aunque suene un poco así decirlo Pero mensa Me incorpore sano O sea, tiene una capacidad mental Que le supera a la física Entonces tiene una energía Que a veces te motiva de látiz Vete tú a él Vamos, lo veo sacándote a bailar esta noche Sí Es verdad Oye Alejandra, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Alfredo Por todo No Por estar ahí Al otro lado del teléfono Por tu cariño Y por todo esto Que nos sentimos como en nuestra casa Bueno, tú te lo mereces Lo pones fácil Alfredo Y oye, tengo ganas De que llegue a septiembre Para nuestro espacio, ¿sabes? Es que no se te saben Pero es la estrella de la radio también Bueno, no Que me la ha llevado a la radio Que la ha convertido En una estrella de la radio Pero todavía no me ha escuchado Ni una vez No No puede ser Que no me ha escuchado No la has escuchado en la radio Que no me ha escuchado en la radio ¿En la radio? Sí ¿No la ha escuchado? En la entrevista Ah, no No, no, no Alejandra Aunque sea romper un poco El esquema del programa Sí La primera entrevista del curso Podría ser a él Venga, vamos a hacerlo La vuelta al cole Con Manuela va ¿Te parece? Me parece muy Vamos a hacerlo Alejandra, muchas gracias Muchísimas gracias por todo, Alfredo Y tenerse una excelente feria Igualmente Que todos los invitados Se sientan como en casa En este espacio Si se quiere llevar la silla Si se la quiere llevar Si se la quiere llevar No como en la pezón Pues véndesela Ah, bueno Ahora me dicen No sé cuánto valen Bueno, bueno Por la parte que me toca a mí Hacia la gracia a ti Y a todos los que componen Este asunto Muchas gracias Igual, aquí estamos A disfrutar Nos vemos el año que viene ¿Eh? El año que viene otra vez Hay que repetir El año que viene Sí, sí, sí Hay que repetir Ya vemos Muchas gracias Bueno, muchas gracias A todo el equipo A ver, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos con Mitchell Nos vamos con Mitchell Vámonos con él A ver qué nos cuenta A esta hora ya A las 12 en punto Ya de la medianoche Mitchell, adelante Pues Alfredo, mira Estando todo el día Ahí en la casita municipal Te pierdes muchas cosas Por ejemplo Ritmos africanos En la feria Este es el caso De este grupo Que ya estaba el año pasado Si lo recuerdas bien Y que vuelven a estar con nosotros Otro año más Nos dan estos ritmos africanos Y muy, muy, muy Vamos Un buen rollo Que sin duda Viene muy bien Para las ferias La verdad es que Hacen bailar a todo el mundo Vamos a ver si podemos hablar Con alguno de ellos Y preguntarle dónde viene Hola, buenas Muy buenas ¿De dónde venís vosotros? De Roquetas ¿De Roquetas? ¿Pero de qué país originario Esta danza? De Senegal ¿De Senegal? Sí El año pasado también Estaba ahí, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí El año pasado ¿Se anima mucho la gente A bailar o no? Sí Se animamos mucho En la playa también Y todos Tocamos ahí Este animal Que podemos ver ¿Qué es exactamente? Lo llamamos Acomelao Acomelao Es un mono Un mono africano ¿Esto da suerte o no da suerte? Sí, da suerte ¿Y este tipo de gandas Hacen para eso? Para atraer la suerte Por ejemplo Sí Muchas gracias Bueno, pues ahí nos vemos ¿Cómo siguen esa danza? Vamos a preguntar A los chavalidos que vemos por aquí Hola, muy buenas ¿Cómo te llamas tú? Ángela Ángela, ¿te gusta cómo bailan? ¿Tú eres capaz de hacer esas cosas o no? No, no le es capaz Pero a lo mejor pega un salto sí, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Álvaro ¿Tú eres capaz de pegar esos saltos o no? Sí, a lo mejor A ver, baila un poquito Tú a ver si puedo bailar ¿O no? Te da vergüenza ¿Eres aquí de Almería o no? He nacido de Almería Pero soy de un pueblo de Almería Muy bien ¿De qué pueblo? Vende tu pueblo Pérez Rubio Muy bien, estupendo ¿Es tu hermana, tu prima? Mi prima Hola, hola prima ¿Cómo te llamas? Alejandra ¿Tú sí eres capaz? ¿Tú sí eres capaz de bailar? No, no, no Para nada Y un poquito de mujer ¿De dónde venís? ¿Dónde están estas cosas tan chulas? El dragón que han puesto nuevo El dragón que han puesto nuevo ¿Tiene algún nombre o va el dragón? El dragón Está muy chulo esto ¿Qué es para darle aquí al amigo o qué? No Muy bien Vamos a ver por aquí Hola, muy buenas ¿Cómo os llamáis? Yo, Merche ¿Y tú? Marta ¿Soy capaz también de bailar así o no? No Yo no sé Yo me imagino que os guste el reggaetón a vosotras y baila el reggaetón ¿Y eso no lo bailas ahí? Es que eso, las gritos lo llevan en la sangre Y bailamos de todo, pero una cosa así no atrevo Pues chiquillas, todas de verse ¿Qué vais a hacer esta noche? Contarnos La casita de Guarapo Vaya Guarapo ¿Vas a visitar el mediodía ya o no? Sí, no Yo sí ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, bien, bien Mucha marcha, mucha fiesta Que los almeriasos somos así Es que es difícil de la vida Que somos así Es de Almería, no lo he preguntado, pero era obvio, ¿no? Sí, sí Marchosa, pues de Almería ¿Almería capital o no? Sí, sí, sí Muy bien, ¿de qué barrio? Ya que estamos aquí Dejamos a ver Muy bien No, dejamos disfrutar, muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues Alfredo Esta es otra parte de la feria Que a lo mejor te vienes tú y mucha gente Y que sin duda nos da a ver Pues que hay muchas culturas Aparte de la nuestra Mucho baile Y muchas formas de pasar sobre Y que merece la pena verlas Gracias, Michel Vuelvo después contigo Porque ahora vamos a hablar de magia La feria es magia Y este año Como ya ocurría el año pasado Pero este año La magia tiene su huequecico También en la feria El próximo miércoles Por la mañana El paseo se va a hacer mágico La Plaza del Educador Allí va a haber un espectáculo de magia Para todos los públicos Para toda la familia Yo creo que merece la pena Nos acerquemos por allí Porque además hay un grupo De gente de Almería Que está trabajando mucho Para que la magia llegue A todos los rincones de la provincia Es el Círculo Mágico de Almería Y hoy me acompañan A ver si digo bien los nombres Encabi Magú Buenas noches Y Sacoura Hola, buenas noches Buenas noches Y Anayador Gracias por venir Dos magos Creadores de ilusiones Qué bonito eso Qué bonito Qué bonito ¿Qué es el Círculo Mágico de Almería? ¿Cómo lo definiríamos? Almería era de las pocas provincias Hasta hace un par de años Que no tenía Círculo Mágico No tenía Asociación de Magos Y hace tres años Unos cuantos magos de la provincia Decidimos unirnos Decidimos hacer una asociación Darnos de alta como magos En una asociación superior Que es la Sociedad Española de Ilusionismo Y ya estamos pues digamos En el circuito español de la magia Es la Sociedad Española de Ilusionismo Engloba a las distintas sociedades mágicas Que hay en las distintas provincias Me imagino que entre los objetivos Aparte de unificar criterios Y de compartir experiencias También será la de difundir Vuestra labor, vuestro trabajo En definitiva esa ilusión Efectivamente Es compartirla Y enseñarla también A quienes les guste Y quieran intentar Porque esto es Como todos los artes Pues hay que empezar Por unas bases concretas Y por eso hay que enseñarlo ¿Qué tipo de magia hacéis vosotros? Por ejemplo, Gaby Realmente hacemos magia general Yo ahora estoy muy volcado Por ejemplo con el tema del mentalismo Y sobre todo con la hipnosis No me digas Sí, en este último año he trabajado O sea que no te dejo de mirarte ahora mismo ¿No? Porque lo mismo... No te preocupes Que lo hacemos solamente en show Pero sí, sí El tema del hipnosis es muy potente Luego yo también hago Por ejemplo Magia infantil Yo colaboro con la Fundación Abracadabra Y vamos por hospitales Tanto a Torre Cárdenas Como al hospital de Poniente Una vez al mes Para hacer magia Para los pequeños Que están hospitalizados Que bien En fin, cada uno se especializa En una cosita Yo soy exclusivamente Magia de cerca Y hipnosis sensorial ¿Hipnosis sensorial? ¿Hipnosis sensorial? Tanto años haciendo magia de cerca Magia en las mesas Lo que se llama típicamente closer ¿Eh? Con cartas Con cartas, con monedas Con alfileres Con cuerdas Con pañuelos Con cualquier cosa sirve para hacer magia O sea, por lo que veo Lo preguntáis Estáis siempre en constante reciclaje Formación Totalmente Totalmente El mago siempre Incluso nos pasamos la información Entre nosotros Oye, mira, he visto esto He aprendido esto Me he fijado en esto Oye, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos transmitir? Qué bueno Esa es una de las finalidades Del círculo mágico De hecho A nosotros nos viene gente Que dice Oye, quiero aprender magia No Nosotros normalmente Trabajamos con gente Que ya sabe un poquito de magia Un poquito Y entonces lo que hacemos Es ayudarle a ese escalón siguiente Subirlo Y progresivamente Que se haga un mago En condición No un truquero ¿Y cuántos cuantos? Pero no solamente En lo que es la parte técnica También en la parte teatral Sí, la parte artística La parte artística La puesta en escena ¿Cómo dirigirse al público? ¿Cómo hablar con el público? ¿Cómo atraer la atención del público? Para que el público no se marche Porque ahí está la cosa La gente en muchas ocasiones Claro, las cartas La gente empieza allá A cansarse de cartas y de monedas Entonces hay que innovar Dentro de la parte artística Para que la gente se quede Yo debo ser un bicho raro Porque nunca me canso De un buen juego de cartas Nunca me canso Me quedo embobado Y diciendo ¿Cómo ha sido eso? Es increíble Lo que conseguís hacer Es mucho trabajo Sí Claro Es entrenar todos los días Todos los días Todos los días Yo por ejemplo Tengo un carnet ¿Cuántas horas le echas? Yo le echo en unas dos horas por día Porque tampoco puedo Porque tengo un oficio al lado Pero todos los días Es mínimo dos horas Dos horas y cuarto Entonces tengo un carnet Un cuaderno Donde tengo todas mis técnicas Mis trucos Y todo Y digo Ayba, pues este hace tiempo Que no lo he practicado Y pum Claro, lo que es el repertorio ¿No? De la pista Claro, claro En realidad no le dedicamos horas Dedicamos la vida Si es tu pasión Realmente le tienes que dedicar la vida Y siempre estarás enfocado a la magia Y siempre tendrás que pensar en magia Estudiar magia Ver magia Hablamos magia Pensamos magia Soñamos magia Estamos en un universo Incluso echamos unos polvos mágicos Sí, sí, sí También algunas veces Se puede decir Solo a 12 y 8 minutos Se puede decir perfectamente No hay ningún problema Una noche buena con vosotros Tiene que ser espectacular en casa Pero claro Si vivís permanentemente por la magia Tiene que ser alucinante Un encuentro familiar, ¿no? Por ejemplo Encuentro familiar O por ejemplo Una cosa que se sabe poco El patrón de los magos Es el día 31 de diciembre De enero ¿Ah, sí? De enero Sí, San Juan Posto ¿Es el patrón de los magos? Ese es el patrón de los magos Sí, sí Y normalmente hacemos una cena Los magos del círculo Y bueno, presentamos allí nuestros juegos En el restaurante que toque Bueno, pues hace Qué bueno Pasa que yo, por ejemplo Me entreno con mi padre Y con mi hija Son mis primeros espectadores Cuando elaboro Efectivamente Cuando elaboro una técnica Y pues ellos son los conejillos de India Claro Entonces Están hartos Hablando claro Están hartos Te están tomando manía Yo tengo suerte Porque trabajo en un sitio No voy a decir ahora Donde trabajo Pero trabajo en un sitio Donde tengo mucho público Y nunca se harta Además si engaño a ese público Engaño a cualquiera Bueno Bueno, vamos a recordar Aquel miércoles La cita es En la Plaza del Educador Plaza de la Leche En el centro del paseo Allí, ¿qué va a pasar? Va a ser magia de calle Ajá Básicamente el concepto de magia de calle No es un espectáculo sobre escenario Sino que el público está relativamente cerca Magia tipo corro Y bueno Pues vamos a Simplemente parar a la gente Formar un corrido Y hacer coque En ese caso hay que tener mucho Mucho cuidado con los ángulos Claro Pero hay cosas Que se puede hacer con gente alrededor En eso En eso hay que Hay que trabajarlo mucho Hay que trabajarlo mucho Ahí está la destreza Vamos a ser tres magos, en principio, aunque en el círculo estamos más, pero bueno, por fechas y por compromisos, es complicado que estemos todos, y los magos van a ser Zoe Locker Basis, que nos acompañan en esta entrevista, aunque no más saludos, yo soy el presidente fundador, Zoe Locker Basis, presidente del círculo, Sakura, y yo mismo, Gail Mago, vamos a estar tres magos, y seguramente habrá algún mago más auxiliar por el tema de fotos, vídeos, etc. Qué bien, qué bien. Oye, pues genial, me encanta esta actividad de feria, y se lo comentaba otro día a Zoe Locker Basis, esto hay que ir a más, y yo creo que se merece el círculo, y Almería se merece una gran gala de magia almeriense, en el auditorio Mastropadilla, una noche de feria, para disfrutarla en familia, es la segunda vez que lo suelto, a ver si funciona, ¿no? Yo lo dejo caer. Nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Nos vemos el miércoles en la Plaza del Educador, ¿eh? Nos vemos por ahí. Esperamos que todos os paséis a vernos hacer magia, y sobre todo a disfrutar con la magia. Una última cosa para las personas que quieran saber dónde nos reunimos, cómo nos reunimos, qué se puede hacer para aprender, hay una dirección de internet que es almerimagia.com. No es una página web, es una dirección de internet, también está el Facebook, Círculo Mágico de Almería, y almerimagia.com, para todas las preguntas que quieran. Perfecto. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias, gracias. Igualmente. Soy lo, gracias. Nos vamos ahora, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar aquí, pero vamos a saltar en el tiempo. Esta mañana se ha celebrado en esta misma carpa, en esta misma caseta municipal, el acto de homenaje a la mujer de Almería. Y bueno, pues hasta ahí nos vamos a ir, como digo, saltando en el tiempo, vamos a recrearnos con lo que haya pasado. De momento nos quedamos con las colas a la entrada de todas estas mujeres que han pasado, que han tenido su regalo, su abanico, para poder disfrutar de este almuerzo, de convivencia, también de reconocimiento. Así que nos quedamos con estas imágenes y seguimos con más invitados en esta caseta, en esta noche de Feria de Interalmería. ¡Suscríbete al canal! 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 medias hemos estado con ella mira si la verdad que sí y muy bien seguimos trabajando queremos seguir llevando el espectáculo para lo que son las almas siete almas es un grupo de alumnas que ya han dejado de ser alumnas se han convertido en compañeras entonces ya las tengo trabajando en la escuela o sea estamos tres profesoras ya han creado un espectáculo 7 almas que lo pudimos ver en el maestro padilla con un éxito tremendo que lo llevaste a granada también en granada estuvimos también y lo vamos a ver precisamente de hecho para un poco todo este tema pues por las nuevas instalaciones con en las nuevas instalaciones porque es que lo que tú dices hay que hacer de todo un poco y bueno ahora ya que estima calmada más tranquila volveremos a retomar con las siete almas que bien que bien es espectáculo digno de ver yo te aconsejo háblame de la feria voy a salir con la alma te vas a pegar algunos bailes algunos de estos días o no lo que te dejen lo que me dejen claro que sí por supuesto que sí estamos en fecha para eso para bailar para divertirse para sacar a pago que saca también un poco y paco no es de mucho bailar no es de muy bueno pues él es su voto y su cosa vamos a ver en un cuadro flamenco sí tiene que haber de todo por supuesto quien baila sí y que toca las palmas claro digo yo y el que pasa la gorra también me voy a llevar una cabra eso es otra cosa eso es otro arte no lo diferente eso es bueno el curso cuando lo empezáis en septiembre también tengo que comentarte que en marzo estuvimos en en un concurso en granada esa es otra sí y me traje primero y segundo premio el nivel cadete juvenil y adulto fíjate cuando hagas el señor me avisa el es un concurso de escuelas de flamenco de academia exactamente a nivel de andalucía y compitas con academias de sevilla de jerez y de granada y vas tú con la teña de albería de tener los primeros para acá la verdad es que sí alfredo tú sabes que llevo muchísimos años con todo esto y al principio me da un poco de reparo de cómo voy a ir yo allí de albería y presentarme pero cada vez más contenta que ellos también vean el nivel que hay la otra academia la otra escuela y dejando almería yo creo que bastante en buen lugar por supuesto que sí y la seriana están que se quisiera comentar lo normal va a llevarse los premios y claro normal normal han puesto un cartel suyo la entrada de la autovía que cuando la vean la paran normal 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 chelico muchas gracias por haber venido a ti siempre ahora qué vas a hacer más por ahí de fiesta una huertecica un vinico un vinico dulce un vinico tú tienes otro vinico no 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 puedes claro servicio no estoy de servicio no me doy cuenta pero no puedo no puedo además le voy a coger el coche y están los agentes del orden cumpliendo con su papel lo que hay que hacer le paran a uno y no no es cuestión es verdad es que no hay que ser prudentas por supuesto una cosa es que ya digas tú me ya acostar a las 7 de la mañana a poco tiempo que se te pase el vino que es lo que tú vas a hacer sí o más o más otras noches tú últimamente no menos antes yo la la feria era casi todos los días ya no ya cada vez nos hacemos mayores se los rey muchas gracias muchísimas gracias siempre a ti alfredo un placer suerte con esta nueva etapa en esta nueva academia la de toda la vida la escuela siempre pero ahora con más metros más grande que barbaridad vamos a seguir hablando del encuentro con mujeres de hoy el homenaje a la mujer de hecho noelia está hablando con la concejala que se ocupa de estos temas de mujer el itabad vámonos con noelia de nuevo en plena caseta municipal donde estamos ahora con la encargada de que todo este acto este acto perdón sea todo un éxito estamos con nuestra concejal a ver a la mujer el itabad muchas gracias por atenderlo hola me imagino que para que esto funcione y salga bien hay trabajo detrás verdad bueno hay mucho trabajo detrás yo quiero agradecer desde aquí a todos los funcionarios que han hecho posible esta comida al mismo tiempo que agradecer a las asociaciones y a las mujeres de los centros de la mujer de almería su interés que tienen por por estar todos los días ahí siempre nos ayuda siempre innova siempre son amables y eso tiene su mérito y esta comida va en homenaje desde luego a ellas que son las principales autoras de esta comida cuánta mujer aproximadamente puede haber tenéis un número estimado 1.190 1.190 nosotros hemos vivido esos primeros momentos de apertura de puertas y la verdad es que ha sido un poco de pues o de ansiedad de cada uno poder pillar su sitio y visitarse con la amiga al fin y al cabo después del trabajo me imagino elita que luego merece la pena porque pasa un día muy agradable todas bueno esto yo nada más que de verlas todas sentadas todas contentas y yo con para mí esto ya el trabajo se me olvida lo que quiero es que todas se lo pasen bien que salga todo bien y que haya sobre todo se vayan con la idea de que el ayuntamiento de almería su ayuntamiento es el que la ayuda y a una última pregunta porque sé que hoy tienes que saludar a mucha gente muchas mujeres cómo llevar la feria a muy bien la feria es un momento de encuentro de todos los almerienses son días de fiestas y la verdad es que esos días merecen la pena con lo cual el cansancio no importa en este momento gracias a vosotros bueno pues aquí seguimos en este en este acto en el que se duda como venimos diciendo desde la anterior toma es la mujer la protagonista el día de la mujer en la caseta municipal sí qué sí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos dando cumplimiento, celebrando otra de las tradiciones arraigadas dentro de los diferentes programas de feria en nuestra feria de Almería. Es la sexta edición del homenaje a la mujer que organiza el Ayuntamiento en la caseta municipal. La manera que la Corporación Municipal tiene que decirle a las más de 1.100 mujeres que hoy se dan cita aquí, que gracias. Gracias por lo que hacen por Almería, gracias por el empuje que tienen, gracias por formar parte de ese proyecto tan maravilloso que son los Centros Municipales de la Mujer, que superan ya las 12.000 usuarias en sus dos sedes. En definitiva, gracias por ayudarnos a seguir construyendo Almería. Hoy es un día de convivencia, un día de felicidad, un día de alegría para estar juntos, compartir un rato y cargar pilas para lo que nos queda de feria, que todavía es mucho. Merecido homenaje, sin duda, a la mujer en la feria, protagonista de nuestra feria, Raquel. Alfredo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van las redes? Pues va muy bien, va muy bien. Hoy se nota que traemos tres regalos. Hoy se nota. A ver si es que es porque es ahí tu María. También puede ser. No, no creo, no creo. ¿María vuelve mañana? A ver si... No, será que ella está animando a la gente a que tuite más. A ver si es ella que está... Seguro, seguro que es ella. Con cuentas diferentes. María, qué broma, que te queremos que vuelva mañana. Pues mira, Alfredo, aquí tenemos gente de mediodía que han estado disfrutando en el paseo, por ejemplo, Noelia Villegarruiz. Y esto me encanta. A ver, Alfredo, el kit de feria de mediodía. Kit de feria. Que nos lo cuenta nuestro amigo Antonio. Antonio. Y nos dicen, a ver si llega. A ver, ¿eso qué es? No sé si se ve. Bueno, mira, unas vans cómodas, es decir, unos zapatos cómodos. Bien, sí, va. Un abanico, unas gafas del sol de postureo. ¿Tienes de postureo? Pues que aunque no vea y no lleven cristales, pues da igual. Ah, vale. Da igual. ¿Una gafa de sol sin cristal? ¿Qué? ¿Una gafa de sol sin cristal? O sea, sin... Sin graduación. Sin visión de... Sin visión nocturna. Sí. Pantalones de cangrejos de lunares. Pantalones de cangrejos de lunares. ¿De cangrejos? Y una camiseta de feria, que fíjate, pone Feria de Almería. ¿Pantalones de cangrejos o de lunares? De lunares, o de lunares, fíjate. ¿Qué son unos pantalones de cangrejos? Yo no tengo, Alfredo y tú. Necesitamos un estilista. Bueno, llevamos muy mal el kit. Muy mal, tampoco tengo de lunares, eh. También quiero que lo sepas. Y luego fíjate que ya tenemos aquí... Esa es una foto ya habitual en la feria. ¿Qué? Es una foto habitual en la feria con los nardos. Gigante. Isabel y mini Isabel. Ya desde... ¿Isabel? Antes de nacer ya, a vería la feria. Está embarazada, qué bien. Sí, no sé si se ve. Algo se ve, algo se ve ahí. Lo que quería decir de las gafas de sol es que son sin graduar. Sin graduar. Me he acordado ahora. Gafas de sol sin graduar. Sin graduar, sí. Y nada, pues que la gente siga que... Yo la quiero graduar, porque si no, fíjate. Pues imagínate. Me he pegado tortas por toda la feria. Y ya está, pues Alfredo, anima a la gente a que ya, la próxima vez que salga, ya vengo de verdad con los regalos y con la caja. Con la cajita, con los películas. Con la caja, con los nombres. Y a ver quién se lleva los regalos de hoy, qué son, a ver. Que son unos baños árabes. ¿Baños árabes? Un sorteo, un lote de embutidos. Un lote de embutidos de carne y ajá por hermoso. Y un tratamiento de belleza. Un tratamiento de belleza, por favor. Así que... Mandad tuit ya, estáis tardando. Silvia, tú no. Tú no, que a veces a Monchito ahí subes encima la caja. Tú no lo puedes mandar, nada. Pues te espero pronto con la caja, ¿vale, Raquel? Ya vengo. El hashtag FeriaDeAlmeria18 y arroba IntermeriaTV para que nos demos cuenta de que nos estáis nombrando, ¿vale? Nos vamos a ver los anuncios, unos poquitos, son los últimos ya de la noche. Y rápidamente hablamos de deporte y talento, talento y deporte. Hasta ahora. Y rápidamente hablamos de deporte... Y lágroda a SAS. Y rápidamente hablamos de deporte. Y rápidamente hablamos de deporte. Díaz y